Claro, no es que nosotros hayamos cambiado a Barcelona, es que Barcelona es gris. Es que es hormigón. Es hormigón. Bueno, la historia es que estamos conduciendo una furgoneta rogada. Estoy borracho. Y hemos secuestrado a Kevin. Lo que pasa de Kevin cuando pisa la calle, mal asunto. Algo trama. A ver qué pasa. Todo lo que sea un mensaje, va afuera, va como ofensivo. Venía del mundo del graffiti clásico, pero me doy cuenta de que se puede hacer algo más. Y vamos a empezar a jugar. Con la situación del gris. Y esto es un motor que sigue abriendo nuevas perspectivas. Cómo intervenir en el espacio público para poder comunicar, para luchar por que el espacio público sea realmente público, y para que realmente el lenguaje en el espacio urbano sea de los usuarios. Como hay justicia para la gente de dinero y para el de abajo no, tú hazlo, porque a la gente le gusta. Las letras, la tipografía no me dice nada. Un graffiti a lo mejor el que está aquí, sí. Hola, buenas noches. Mire, quería avisar que hay gente pintando graffiti. Sí, una placita de niños, sí. Sí, no sé, una o dos personas. Ropa oscura. Vale, muchas gracias. Buenas noches. Sí, la verdad que me gusta. O sea, que me gusta pintar en la calle. Sí. ¿Realmente tienes algo en común con la gente que pinta graffiti? Sí, no, sí, relaja.